Estoy muy contento por el gol y el penal, bueno, el penal me lo dieron, me dijeron si querían patear y fui, lo pateé. Y este triunfo fue para todos porque nos merecemos esto. Fue una victoria muy sufrida, les costó más de lo previsto, pero realmente se lo merecían. Y nos costó los primeros minutos, sí. Pasa que es una final normal, pero supimos sacarlo adelante y bueno, acá estábamos festejando. El negro no fue un año tampoco fácil para vos porque estuviste mucho tiempo también alejado por la lesión en el brazo, pero bueno, qué mejor manera que cerrarla que con este campeonato. Sí, fue muy duro, para mí psicológicamente fue bastante duro, pero bueno, siempre apoyando a los chicos, a mi grupo y ellos apoyándome a mí. Fueron casi dos meses sin jugar, que bueno, esos dos meses cuando pude entrené y bueno, acá estoy, es casualidad, no es casualidad que llegamos a tres finales seguidas, no se merece, ¿qué decís? ¿A quién se le dedica este campeonato? Este campeonato es de todos juntos, se le dedico a mis viejos que me siguen a todos lados, siempre. No es para cualquiera hacer un gol en una final. Nada, esto es todo juntos, vamos a festejar. Una alegría enorme, lograr el objetivo, es muy difícil, es muy difícil, uno solo lo logra. La verdad que una final muy disputada, muy corrida y por suerte en los penales tuvimos ese temperamento para ir con confianza, para ir decidido y bueno, pudimos ganarlo. Estos chicos habían perdido la final anterior, esta vez volvieron a ser un gran campeonato, me parece que esta vez tienen el campeonato que merecieron durante todo el año. Sí, sí, ni hablar, como te digo, vale. Es muy difícil, es muy difícil ganar. No es de todos los días y bueno, hace tres campeonatos seguidos, tres torneos que esta reserva llega a la final y no es casualidad. La verdad que es un grupo que se alienta, que juega, que entrena al 100. Me tocó a mí sumarme ahora y me recibieron siempre la mejor y bueno, por suerte pude convertir, pude ayudarlos y ahora estamos festejando. ¿A quién se le dedica este campeonato? A toda mi familia, a todos mis compañeros y a toda la gente, a todos los hinchas del club que siempre están, que siempre apoyan, así que va para todos ellos. La verdad que es una alegría muy grande, lo veníamos buscándose mucho, este objetivo. Bueno, ya el primer torneo como se vio, pudimos lograr llegar hasta la final. No se nos pudo dar, por una cuestión, bueno, que perdimos los penales, pero tratamos de levantar la cabeza lo antes posible, mirar hacia adelante y seguir superándonos, que era lo que nos iba a hacer levantarnos y seguir. Y creo que eso fue lo más importante y bueno, nos hizo lograr llegar a otra final que, bueno, se nos pudo dar, por suerte. En la adversidad mostraron mucha interés, porque bueno, decías que venían con el arrastre de la final perdida y en esta final fue muy difícil, no fue un trámite fácil y sin embargo lo superaron sacar adelante y bueno, la victoria final fue para ustedes. No, sí, ellos eran un buen rival, nos taparon al principio bastante nuestro juego, que es el jugar por abajo, obviamente. Pero bueno, después nos encontramos con el gol de ellos, que la verdad que nos pegó en un momento bastante duro, que ya estábamos en el segundo tiempo, pero bueno, con nuestro juego y nuestras características tratamos de seguir adelante, seguir intentando, que se iba a dar, de hecho tiramos un tiro en el palo apenas después del gol. Y bueno, después con los cambios, entrando más fresquito otros jugadores, pudimos romper ahí el marcador y bueno, pudimos llevarlo a los penales. Bien, ¿en quién pensás en este momento tan lindo para vos, en tu familia? Bueno, ¿a quién le dedicás la victoria? Bueno, nada, a toda mi familia que me apoya siempre, a este grupo hermoso que formamos, la verdad que es un grupo excelente, tiramos siempre todo para el mismo lado, ninguno se desvía y creo que es lo que nos hace fuerte y lograr cosas grandes. ¡Gracias!